Nosotros también vamos a hablarles de música, pero lo vamos a hacer con un videoclip que le vamos a ofrecer. Es un cantante que viene desde Valencia, se llama Iván Zayas, y le presentamos Te Deseo, que es el último trabajo discográfico de él. Vamos a escucharlo un poquito para ponerle también música esta tarde noche, de 24 de mayo y de jueves. ¡Gracias! 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 Pues ustedes lo veían en casa, pues ahora está aquí. Iván Zayas, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana, ¿todo bien? Todo bien, todo lo bien que hay dentro de un programa directo con muchos invitados. Eso me gusta, eso es bonito. Eso sí, claro. Que haya color y magia. Y como no puede ser menos, la música tenía que estar presente. Pues sí, porque la música es muy importante. La música, ya ves. Muy importante. Muchísimo. No recuerdo, o nadie puede recordar un momento de su vida que no esté vinculado con alguna música. Siempre, siempre. Yo se lo decía Iván cuando entró, digo yo, te veo a ti muy joven para ese cacho de currículum que yo me he leído cuántas cosas ha hecho, porque aquí donde lo veo usted es licenciado en comunicación audiovisual. En comunicación audiovisual, como nosotros, como nosotros. Eso es. Ha presentado y dirigido programas en la radio, en televisión. Sí. Ha sido actor, porque es que además, desde los cuatro años, ¿eh? Se lo aconsejaron a su madre, por favor. Porque le daba mucho a la lengua y le dijo a la profesora, a mi madre, apunta a tu niño a teatro, porque yo soy muy nervioso, me encanta hablar. Entonces le dijo, así por lo menos que en clase no esté tan hiperactivo. Y así fue, gracias al teatro, pues hice baile, luego también hice cante, sigo en clases de canto. Hasta hoy en día que estoy ya presentando mi tercer disco físico, que se titula Te Deseo. Pues ese es su tercer trabajo. Él ha resumido muy pronto todo su currículum. Eso es. Él ha llegado al mundo de la música para quedarse. Eso espero. Yo siempre digo que hasta el día de mi muerte voy a seguir cantando. Me conozcan o no, pero si realmente te gusta la música, eso se lleva, ¿no? La música es un sentimiento. Pero es que lo lleva en la sangre, porque es que él acompañaba a su padre también en la orquesta desde pequeño. Y hasta que se quedó ahí como cantante solista. Te has documentado bien, ¿eh? Me parecía que estudiaba. A ver, mi padre y mi tío eran cantantes de orquesta. Entonces yo desde pequeño, desde que tenía cinco años, pues en los intermedios, estos que hacen los típicos en las verbenas de pueblo, pues yo salía, jugaba con la máquina de humo. Era un niño, ¿no? Y yo eso lo veía. Yo me acuerdo de mis tías cuando me llevaban a las fiestas de pueblo, que yo me subía. Venga, cántate algo. Y pues hasta hoy en día. Y sí, he sido cantante de... Yo empecé con dúos y tríos en bautizos, verbenas y comuniones, como todo el mundo, y bodas. Y luego ya mi padre me dijo, ya con 18 años, pues mira, lánzate ya a cantar en solista a la orquesta. Y luego pues ya decidí yo lanzarme en solista sacando música propia, ¿no? Música propia. Y además esto te ha llevado por programas de cadenas así como muy comerciales, ¿no? Sí. Los talent shows, que ahora se llevan tanto. Eso es. También, ¿qué tal la experiencia del espacio periodista? Pues la verdad que yo prefiero venir a televisiones como esta, promocionarme como yo soy, que la gente me vea como canto, como actúo, como todo, todo, que los talent shows, porque esos programas ya ahora parecen que sea puro morbo. A veces no te dejan ser la esencia, ¿no? Y a mí me gusta ser Iván Zayas desde el 1 hasta el 100, al 100%, que es lo que yo pretendo darme a conocer como yo soy, con mi música, con mis cosas buenas y con mis cosas malas, pero eso es el artista, ¿no? La verdad que un talent show a nivel nacional te abre las puertas y te da a conocer, porque muchas veces, ¿cuántos artistas hay que dices, ostras, no me acordaba de ti, ¿por qué? Porque no estás en televisión, pero luego los artistas siguen haciendo sus galas, sus bolos, sus entrevistas, que no solo existen las televisiones nacionales, sino las televisiones como esta, que a los artistas, sobre todo como yo, más desconocidos y nobles, nos dan la oportunidad para darnos a conocer. Eso siempre es muy importante. Pero Iván Zayas estaba ya sonando. ¿Cómo? Que Iván Zayas estaba ya sonando a nivel nacional en sus primeras composiciones, en sus primeras incursiones en la música. Sí, sí. Que te llaman para que vayas a Sálvame. Sí, también. Pero no para contar cosas de los demás, no, ¿eh? Para cantar. Sí, en el año 2012. La verdad que había una sección que se llamaba Parada Sálvame. Me llamaron en el 2012 porque yo tenía una canción muy fresquita, muy de verano. Me llamaron por aquel entonces, ya estamos en el 2018, que ha llovido bastante. Pero bueno, la verdad que estuvo chulo porque es un programa a nivel nacional y te das más a conocer. Ya hemos dicho que no solo se ha dedicado al mundo de la música, sino que también es actor porque, de hecho, ya como lo has contado desde pequeñito, el arte dramático, el estudiar teatro y demás me ha ayudado a muchas otras cosas. Y gran comunicador porque él también ha presentado programas de televisión, ha dirigido programas de televisión en la televisión valenciana, ha trabajado en radio también. Es muy versátil, muchas cosas a la vez. Es que mis padres me han enseñado que, Iván, tú tienes que saber hacer de todo. Cuanta más cosas sepas, mejor, ¿no? Soy muy polifacético, muy hiperactivo. Me encanta aprender de, por ejemplo, de ti, de cualquier medio de comunicación. Yo creo que entre todos los humanos, unos a otros nos tenemos que enseñar y yo soy como una esponja, ¿no? Lo absorbo todo y luego me formo y de eso creo, ¿no? Creo mi música y creo mi día a día. Yo creo que entre todos tenemos que aprender. Es muy importante eso. Aprender de todos. Es cierto. Yo creo también, como tú, que de todas las personas aprendemos. Aunque parezca que no, pero siempre todos te van dejando algo. Siempre te llevas algo bueno y dices, ostras, esto me sirve para componer o un consejo, ¿no? Me sirve para seguir en mi día a día, en este camino que el mundo de la comunicación, de la música, del espectáculo, no es nada fácil. Aunque luego la gente se cree que nos ven aquí en la tele y tal, es muy complicado. Detrás hay un trabajo y hay un sacrificio del día a día. Esto es luchar y luchar y no parar. Llegamos al tercer trabajo, producido por Iván Sáenz, porque esto del mundo de la música no está últimamente para tirar muchos cohetes. No, la verdad que las grandes discográficas ya, por ejemplo, salen de unos concursos o lo hacen de otra forma. No era como antes que ya enseguida te fichaban, hace muchísimos años, en los 90 o en los 2000 incluso, ahora ya muchas veces los artistas nos tenemos que autoproducir nuestro trabajo y ser nosotros mismos los que apostemos por nosotros y darnos a conocer de esa forma. Gracias a Dios, bueno, existe internet que para algunas cosas es buena, para la venta de discos es mala, pero es una ventana al mundo, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? En este caso, pues, también se está dedicando él mismo a hacer su promoción de su trabajo. Pero háblanos un poco de Desi, el tercer trabajo discográfico, ¿qué podemos encontrar en él? Bueno, la verdad que es un disco que os va a gustar y lo podéis comprar en mi página web en ivanzallas.com, además os lo envío firmado y todo. Es un disco que tiene 12 canciones, el 80% del disco está compuesto por mí, ¿vale? Sí que es verdad que hay dos covers, uno que es de Tino Casal, que es embrujada, que se la dedica a mi abuela, que fue un gran artistazo, Tino Casal. Y luego también otra canción del dúo Alazán, la canción se llama Porque te quiero, que está hecha con una orquesta sinfónica y eso suena increíble. Y luego tenemos ahí canciones también como, por ejemplo, Un pasito más, que en el año 2013 yo decidí dar un paso más y ser el propio autor de mis canciones. Luego también tenemos Niñita Caprichosa, Dalí Rompe, el single Te Deseo, que es el que da nombre al álbum. Y otro título muy chulo que es Sal conmigo a rumbear, que es una canción más urbana, que de hecho el próximo 3 de junio voy a grabar el videoclip en Madrid. Luego también hay otra canción que se llama Gola Ritmo de Polka, que es una canción que he hecho para apoyar a la selección española de fútbol. La verdad que es un disco muy chulo y lo podéis comprar en mi página web. Y además también quiero decir a todos los espectadores de tu programa que me sigan en mis redes sociales, que es arrobaivanzayasof, tanto en Twitter, en Facebook como en Instagram. Y como bien dice, se ha acordado también de la que probablemente pueda ser una canción del verano, Iván. Cuando te has acordado de la selección española del Mundial. Eso es. Y yo voy a ser como el Waka Waka de la partida. Pues hace cuatro años firmé un contrato con una empresa y estuve a punto de hacer una campaña promocional a nivel nacional para una marca. Lo que pasa es que al final no pudo ser porque en el 2014, creo que fue el Mundial, sí, porque es cada cuatro años, España perdió los primeros partidos y ya dijeron, Iván, no vale la pena sacarlo porque claro, y veremos este año a ver cómo funciona. Por eso, de hecho ya está mi canción Gola Ritmo de Polka para todos los futboleros, que sé que aquí hay mucha pasión por el Betis, que de hecho he comido hoy en la peña del Betis y en Sevilla, las dos cosas. Sí, y el club deportivo Utrera, que también tenemos equipo propio en tercera división. Ah, sí, en Utrera, oye, pues yo está muy bien. Pero yo sé que aquí en Sevilla hay pique entre el Sevilla y el Betis. Igual que en Madrid hay un pique entre el Real Madrid y el Atlético. Sí, sí. Pues sí, pues eso ha sido, o sea, están todas las plataformas digitales, Gola Ritmo de Polka para la gente que lo quiera escuchar. Igual que mi single principal te deseo, lo podéis encontrar en Spotify, Bitport, Amazon, bueno, en un montón de sitios. ¿Y cómo se presenta el verano? Pues de momento he firmado varias galas. Tengo una el 2 de junio, el sábado 2 de junio, en una discoteca de Madrid que se llama New Garamond. Luego el domingo día 8 de julio actúo en El Orgullo de Madrid, que irá muchísima gente. Y luego también estoy cerrando para irme a Canarias, porque ya llevan varios años, porque mi música sí que por allí suena a una discoteca. Y a ver si este año por fin voy a las Islas Canarias, porque mi pequeño sello discográfico se llama Plastic Music y es de Canarias, lo que pasa que, bueno, ahora se ha trasladado a Valencia, pero es de allí, entonces tengo muchas ganas de ir a Canarias. ¿Verdad? Es algo que me apetece, ¿no? Hombre, claro que sí. Siempre ir, y en esta ocasión, pues llevando música, pues estos ritmos, ¿no? Que Iván nos trae para que no nos quedemos sentados, sino que nos pongamos en vela. No, 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 no. De hecho, a ver, yo soy, mi estilo es poplatino, pero sí que es verdad, por ejemplo, hace un par de semanas tuve la presentación de mi disco en mi pueblo de Alcira, porque soy de Valencia, y la gente no se esperaba que fuera a cantar con un piano. Y mucha gente, y además tengo un amigo que siempre me dice, pásate a cantar baladas, pásate, y yo, no, mi estilo es poplatino, de momento, yo creo que en un futuro se andará, pero sí que es verdad que, aunque sea muy hiperactivo, y tenga ese rollo de mover a la gente, y de volverme loco en el escenario, también tengo mi corazón, y quería cantar pues una canción que de hecho está aquí, la canción de Un Pasito Más, que es a voz y piano, y es muy bonita. Versátil en todo lo que hace, evidentemente en la música también, no solo el poplatino no te gustará, sino que tendrá, pues, varias músicas, ¿no? A mí, yo soy de radio, yo mira, soy el típico que poner una canción triste en la radio y desconecto, me voy a otra emisora, a mí me gusta la música alegre, que cuando estés haciendo las tareas del hogar, pues oye, te animen, ¿no? Sí, es verdad, eso es verdad, ¿eh? Bueno, me cambié de llorar, digo, ¿para qué? La vida es alegría, no son penas. Verdad que sí, pero también en cada momento tu estado de ánimo te lleva a una canción, me imagino que para componer será igual, ¿no, Iván? Tú que eres compositor. Sí, igual. La verdad que a mí, yo no es una inspiración, yo igual escucho una música o voy sacando una letra en cualquier sitio, igual estoy sentado en la estación de tren, que estoy en la playa, que estoy en mi casa, en cualquier sitio, no tengo como otros que, no es preciso irse a Miami para componer, que en cualquier sitio puedes componer y te puede venir una letra bonita y ya, o te grabas con el móvil, porque claro, gracias al móvil nos podemos grabar y ya enseguida queda registrado y es más cómodo. Iván, pues que tengas muchísima suerte y muchos éxitos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Ana, por invitarme aquí a Ubitel, que no se diga que no he estado en Utrera, y nada, agradecer a todos los espectadores que nos están viendo, que entren a mi página web y también a mi canal oficial de YouTube, que es Iván Zayos Oficial, para que podáis ver mi videoclip. Eso es, ya nosotros lo hemos puesto, que tenemos permiso de Iván para ponerlo. Por supuesto. Pues lo he dicho, muchísimas gracias por venir hasta aquí. Muchísimas gracias, un besazo y nos vemos pronto.